El festival se denomina Ponte Pilas contra la Violencia Sexual, que es promovido por la lideresa juvenil y financiado por la Embajada Británica y Plan Internacional, dieron a conocer. Están haciendo presentaciones de teatro y comentando cómo ellos ven ese tema y qué se puede hacer al respecto. La propia embajadora comentó sobre el festival, donde están involucradas voluntarias y autoridades municipales que buscan erradicar la violencia sexual que afecta principalmente a niñas. Lo que más me gusta del festival es el hecho de que los jóvenes, los propios jóvenes, han desarrollado todas las actividades. Con respecto a la labor de Mayra, comentaron. Es una jovencita que está participando en los grupos de plan, desde los cocoditos, gobiernos escolares, es una lideresa. Mayra dio a conocer sobre los capacitados y beneficiados con la campaña, así como otro proyecto que tiene en mente. Como asistimos a las 25 microregiones del municipio, da un total de 3.600 personas. Podemos poder realizar otra propuesta, ponerle más atención a las víctimas en cuestiones de psicología. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!